Él ha dicho, Jesús, yo he venido a buscar a los enfermos, a los pecadores, a los débiles, y gran parte de sus días era estar curando a los enfermos, arrimándose al ser humano en lo que tiene de necesitado. Y repito, ninguna expresión de la necesidad humana es más fuerte que el enfermo. Porque es cuando uno siente que el límite de la condición humana, y bueno, si la enfermedad es mayor, el depender de los otros, y si la enfermedad es larga, la paciencia especial que asocia al ser humano a la cruz del Señor.